Esa es la corrente, quiero mover con mi mente pa' volverme a cruzar Y una historia repetida, solo en el cambio de algo que nunca llega a su final Mejor, no quiero sol, he dormido a tus cosas, de tus ojos Mejor, escribo el vol, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar de amor y de esperanza, levante la mano por tu voz? ¿Quién puede hablar de dolor, de rabia a cruzar, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, de lo seguro, esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y de esperanza, que levante la mano por tu voz? ¿Quién puede hablar de dolor, de la confianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, de lo seguro, esa no voy a ser yo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video Gracias.